Saludos a todas las personas nuevas que se han suscrito al canal, a todos muchas gracias y hasta luego. Saludos a todas las personas nuevas que se han suscrito al canal, a todos muchas gracias y hasta luego. Saludos a todas las personas nuevas que se han suscrito al canal. Saludos a todas las personas nuevas que se han suscrito al canal. Saludos a todas las personas nuevas que se han suscrito al canal. Saludos a todas las personas nuevas que se han suscrito al canal. Saludos a todas las personas nuevas que se han suscrito al canal. Saludos a todas las personas nuevas que se han suscrito al canal. Saludos a todas las personas nuevas que se han suscrito al canal. Saludos a todas las personas nuevas que se han suscrito al canal. Saludos a todas las personas nuevas que se han suscrito al canal. Saludos a todas las personas nuevas que se han suscrito al canal. Adelante, échale ganas chavillos Las nenas Que no se quedan atrás y iban a estudiar Chale ganas Que se diviertan niños, órale Me gusta que estén alegres A los papás y a las mamás Posiblemente a las dos amigas y amigas Hay que entender lo que van a entrar Con las porras a sus chavos Aplaudiéndoles o echándoles una U Porque van a competir Posiblemente Regresamos con ese video Amigos y amigos, bienvenidos A un nuevo video de Gota de Agua EPR Pues alguien que nos aprovechamos Que aquí el instructor Se liberó de los chavos Que estaban aquí, nos mandó a correr Vamos a preguntarle, buenas tardes, ¿cómo se llama? Soy Rodrigo Sandoval Soy el entrenador de Wushu o Kung Fu Como ustedes lo conocen, aquí en Chimahuacán Y hoy estamos aquí en el CDC De fundidores Nos reunimos con varios CDCs de aquí del municipio Con otros entrenadores, otros instructores Para la realización de su primer examen De muchos de los pequeños que están entrenando En esos diferentes puntos En CDCs que son parte del DIF de aquí de Chimahuacán Y una pregunta, ya vimos que estaban así que Los alumnos, como dice usted, estaban todos reunidos en varios lugares Y lógico, tuvieron varios ejercicios Sí, ahorita es el inicio, es su primer examen para cambio de cintas Entonces lo que vamos a hacer es primero el calentamiento físico Y después van a hacer la demostración de lo que han aprendido Para valorar cómo van avanzando Obviamente como es su primer examen Va a haber muchas fallas Muchos olvidos Pero eso poco a poco lo vamos a ir cambiando Y mejorando con el paso del tiempo Sí, ya Así que, sobre todo quiero felicitarlo a usted como instructor Y ahora está transmitido usted sus conocimientos A la nueva juventud Gracias, gracias Esta parte del karate También se resulta en personas que estudian el kung fu O cuántas artes marciales hay Más o menos que se Que se identifica con el karate Lo que nosotros hacemos es guzu o kung fu Entonces pues hay varias artes marciales Taekwondo, karate, lima-lama Pero ahorita lo que nosotros nos enfocamos más es en el guzu Y de ahí lo enfocamos a gente de todas las edades Jóvenes desde 3 años, niños desde 3 años Hasta adultos mayores de 80, 90 años En todos los diferentes estilos del guzu ¿Qué les pasa si los invita a través del canal? Ojalá llegara alguien a sus instalaciones No sé si hay algún lugar donde se vayan a inscribir Hay algún costo, alguna promoción O algún requisito para que las gentes se inscriban A las artes marciales en este caso Claro, ustedes busquen en el Google Maps Las instalaciones de los CDCs O entren al DIF A la página del municipio de Chihuacán del DIF Y ahí van a ver las diferentes sedes De donde se da el kung fu Ahí el costo son 50 pesos a la semana Y nada más tienen que ver Cuál es el que les queda más cerca de ustedes Y pues por promoción les vamos a regalar la primera semana Sí Además digan que vinieron de parte de este canal De Gotita de Agua Pues Luis, gracias a algo que ha asistido usted a través de este video Hasta luego Pues muchas gracias por su tiempo Ok Y seguimos con este video y con el examen de los muchachos Vale Pues amigos, como ven, salimos un poco de allá Porque nosotros los chavos están aquí Los pusieron a hacer lagartijas o ejercicios O sentadillas, no sé Van a hacer una prueba sobre todo Para ver qué calificación les toca para su examen Sobre su cinta más que nada Y todo lógico, aprovechamos Estamos promoviendo así que parte del deporte y los chavos En este canal, vale Parte de lo que está diciendo el instructor Lógico al personal que está un poco más calificado Más avanzado en este caso Aquí Para prepararlo, lógico Nuevamente se hace un poco de estiramiento Un poco de calentamiento Para que, para no ocasionar tal vez Alguna fractura Alguna dislocación O un desgarre más que nada, no Recuerden que cuando ustedes hagan un poco de deporte Primero un poco de calentamiento Y después Lo que sigan, amigos y amigos Ojalá estén escuchando, amigos y amigos Ahí está Vémonos A correr el correo a las apareces Que van a Van a recibir herencia, amigos y amigos Ahí lo vemos Van por la herencia Ojalá y todos alcancen algo Amigos y amigos, ¿cierto? Estamos divirtiéndolos en este video Bueno, amigos y amigos Estamos viendo aquí Ya le digamos que la prueba primero Sobre el niño que está Compitiendo Lógico que otra Van a empezar a hacer todos los demás En el mismo Paso Y de hecho es una nena Hay que tener amigos y amigos Es una hermosa nena La que está compitiendo Ojalá y gane su buen citron Lógico ahí vemos así También otros dos más pequeños Haciendo su examen Amigos y amigos Eso es lo que hoy estamos viendo En este video Examen de Para ganar su cinta Que representa Al arte marcial Más que nada En este caso Vamos a llamarle así Así que no importa Para arriba, para abajo Esa es parte del primer ensayo ¿Vale? Ahí está Lógico ya otra Le voy a dar una patada Es casi para una patada En el pescuezo Pero no importa Lo importante es que Que siga destruir la destrucción Como debe ser Los amigos y amigos Les deseamos lo mejor A todos y cada uno De los participantes En este En esta exhibición Hay que tenerlo de karate O de fucho ¿Cómo se llama? De todas maneras Vamos a continuar Horta con el otro Lógico Los chavos así Están echándole ganas Poco a poco Están ahí Esforzándose a lo máximo Son chavos Que le hacen muchas ganas Contentos y alegres ¿Vale? Unos grandes Otros más chicos Lógico No puede faltar Las nenas Hermosas nenas Que también aquí están Los chavos Ahí está Así que le pasa Amigas y amigos Ojalá y les guste A grabar este video Estamos promoviendo El deporte nuevamente Aquí en Chimalhuacán Estado de México ¿Por qué no decirlo En todo México? Hagamos deporte Porque el deporte Saludos amigas Y amigos Y de ahí Los carijos Cachorritos ¿Sí o no? Ahí vi Conté los carijos Aquí está Del ganas Lógico Siempre falta El mayor Veanlo Ese es el mayor De todos los carijos Chamacos Hola Es paso a paso Poco a poco Ejercicios Un poco más complicados Para que el cuerpo Y sobre todo Los tendones Y los Como los músculos Se vayan agilizando Se vayan este Promoviendo Para poder funcionar Más chido Para Otros ejercicios Más complicados Así es Amigas y amigos ¿Eh? ¿Qué tal? Díganos Así cuenten Los amigos A través de los comentarios Ustedes se cuentan Allá en casa ¿Qué deporte Les gusta? ¿Cuál hacen? Este Fútbol Básquetbol Este Béisbol Karate Box O por qué No sino También Este Pueden jugar Este matatena ¿No? El chiste hacer Deporte El señor Quiero hacer esto Y no hago Este Esto Está bien Entonces El día No hace caso El instructor Simplemente Se viene a divertir Y no importa Amigas y amigos Divertir No sé o no Pía hacia adelante Y a la izquierda Y a la derecha Derecha e izquierda Lógico Se van a acercar De poco a poco A las personas Más preparadas Y vemos Qué diferencia hay Entre el movimiento De la pierna Hasta el alto Luego nos escucha El trancazo Ahí está Así es lógico Amigas y amigos Estamos viendo Los próximos O próximas También instructores De este bonito deporte Diríamos Vamos a llamarle Artes marciales Esa es la parte Importante Que queremos Hoy Fomentando El bonito Deporte Que nos ayuda A ser mejores Personas Es la verdad ¿No? Ahí vemos Garata Adán Pata a la izquierda Y la derecha Ahí está Otra Seguimos nuevamente Con los demás Amigas Pues si ustedes Acaban a acercar Amigas y amigos Como que otra Los caballeros Y ya entraron Más en calor Lógico La pierna Ya va más alto Y se escucha El Pues pasa A suerte El ejercicio Más fuerte Miramos Que ya entraron En calor Sion Amigas y amigos No sé Fárquamente Si va a ver Esta competencia Entre ellos mismos No sé Esto ya lo estamos viendo En el video ¿Vale? Por lo mientras Como les digo Amigas y amigos Simplemente es una Especie de Deporte Ejercicio ¿Sale? Calentamiento Para Para valorar Sobre todo ¿No? A ver Luego posiblemente Vamos a entrevistar A parte de los Instructores Que se encuentran Ahí Lógico En la mesa Para ver Cómo vieron A sus alumnos Para sus pupilos ¿Sale? A ver qué nos dicen Amigas y amigos ¿Vale? Amigas y amigos Que de hecho Ellos son los más fuertes Francamente Hay que entenderlo Por lo menos Unos profesionales Que lógico Ya tienen tiempo En el ejercicio Y ya pueden hacer Profesionalmente Bueno No profesionalmente Que entenderlo ¿No? Pero francamente Para enseñar a otras personas Francamente Para mi gusto Ya están listos Para preparar Otras personas Al final de cuentas Sabemos que no Este Pues se comienza por algo ¿No? Es la verdad Vemos las carijas Las carijas niñas Que francamente Les dan Casi casi Le dan cuenta A los chavos Las niñas Están mostrando Al chavillo Cómo este Se ha abusado ¿Cómo vemos ahí A las niñas? Mira esa niña La niña chamaca Es bien abusada Hasta arriba Así Hasta arriba Levanta la pierna Los chavitos Lógicos Le están echando ganas ¿No? Ahí viene el campeón Este sí es el campeón Es chiquito Pero picoso El carijolatoso Ahí está Amigas y amigos A ver Por lo que Yo estoy aquí Este Miramos Estoy descansando Ando de jefe Deje a la chamba El trabajo Para venir a disfrutar Aquí un rato Con mis nietos Que también dieron Este A valoración Sobre todo De De Karate de Kuku O de ¿Cómo se llama Así de fácil ¿No? Vamos a Vamos a llamarle Artes Marciales Para no regalar El que pasa es tanto Gracias por su presencia Amigas y amigos Y le mandamos saludos A todos y cada uno De los seguidores Sobre todo Quiero mandar saludos A mi amigo Etro El amigo Armando Flores Explorado América Nuestro amigo Ale Rujas De Corbis Colectables BW El cual Más saludos Y éxito A todos En sus canales Sigamos con esta Historia De Karate Kuku Lógico Ahí vemos Otro tipo De ejercicio De calentamiento Eso me gusta Porque Me recuerda Cuando estaba yo Chavo Amigos y amigos Me gustaba Darle marometas Aunque lógico Donde yo estaba Había carijas piedras Y me imagino Y recuerda Las carijas Piedras que nos clavan En la espalda Entonces todo esto Es parte De un calentamiento O de una prueba O de una valoración En el En esto de la Pues de la cita Más que nada Amigos y amigos Hay que entenderlo Ojalá y no se peguen En la cabeza Ahí está Se pasa que hace bien Están divertidos Lógico Pero si no puede Pues acá Mira Si yo estuviera Ahí amigas y amigos Que era lo que Me tendría que venir Gateando Porque tampoco Podría darme Una marometa Así no Ahí está Amigas y amigos Mi modo amigos Es la prueba Y tienes que Tienes que ser Duro 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 La vuelta Si se puede Chavos No se les salen Bien chavillos Hay que dar barometas Y así Porque así piden Las reglas Llegamos Este chavo Como Este chavo Se pasó Bien chido El chavillo Todos dense La verdad Un aplauso Un aplauso Por todos los chavos Que están Este Al menos Hacen el intento Amigas y amigos Es la verdad Aquí lo importante No es tanto Que haga las cosas Perfectas Sino que tú Te quites La vergüenza Y la pena Al participar Y echarle ganas Vemos esa hermosa nena Como está ahí Bravo, bravo Gracias por los aplausos A todas las personas Que están dando A sus chavillos A los niños Sobre todo Que les están echando Las ganas Y es la verdad Porque recuerda Amigas y amigos No es por nada Pero yo creo Que un aplauso Una felicitación Si se puede Nos motiva A seguir adelante No importa Las caídas Que tengamos Constantemente Nos forma Y nos anima Que podemos Lograr Lo que nos propongamos No importa Cuántas veces Caigamos Sino más Bien Cuántas veces Nos tengamos Que levantar Para ser exitosos Amigas y amigos Vale Y veamos Este carijo Viejo Contento Disfrutando Echándole ganas Este carijo Un gran aplauso Bebé Echale ganas Ya hasta terminó La rutina Aguas con la pared Aguas con la pared Aguas con la pared Si puedo Claro que si puedes Y eres un exitoso Adelante Vale Muy bien Así debe ser Éxito para todos Jurado Haciendo sus apuntes Valorando a sus Pupilos Vale De hecho creo que Estamos observando Allí Este a lo lejos Unos premios Vamos a acercar un poco Con el Zoom Que es la ventaja De tener Zoom Ahí estamos viendo Parte de los No vamos a llamarle premios Sino reconocimientos Que es la verdad Amigas y amigos Es lo que estamos observando A través de este video En la mesa Ojalá y se acase A observar muy bien Cinco nada más Cinco Cuéntense Era tan difícil Que alguien contara Con ustedes Blancas y amarillas Para que no se vieran Todos los coordinados Hicieran mal El ejercicio Cinco O así lo hacen En su clase Cada quien por su lado Blancas y amarillas Seis Cien Por eso el que se pone Adelante siempre cuenta Ocho Nueve ¿Con qué pieza se abre Blancas y amarillas? ¿Con qué pieza se cierra? En un Y entonces ¿No lo quieren? Para quitarle sus cintas Y dárselas a ellos Igual ustedes Quiero velocidad Kumbu Dos Cambio El Kumbu Dos Cambio Eléctrica está en el golpe Cambio 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 Vamos a hacer diez tiempos Yo cuento Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Quiero sonido El que no grite Se va a su casa Diez No escuché nada No escuché nada Diez No se escucha No se escucha No te escuchas bien Nada más me estás viendo Diez Diez Todos son Arturo Mándale fuerte Arturo Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez Once Doce Trece No son pregos Simplemente son reconocimientos Que va a haber tal vez Para las mejores personas Ajá Sí Así que disculpe Salmo En este caso A los muchachos A las chavas ¿Cómo le están echando las ganas? Bien Ahí van trabajando Para hacer su primer examen Ahí van esforzándose Poco a poco Y veo lógico Que aquí en la mesa Estamos en la mesa De los jueces Donde lógico Tiene varias personas Que lo están apoyando A usted En los diferentes centros De Los CDC ¿Verdad? Sí Son varios Está Magali Varios y varias Más que nada Sí ¿Nos podría presentar Por favor? Si era tan amables Magali Magali Hola Son Karen Así que Hola amigo Kevin Carlos Amigo Carlos Carlos ahí está Hola Carlos Hola Pues ya amigas y amigos Así que a través del video Ellos son las partes Que están preparando Estos nuevos Palos del deporte En este caso De karate Como se llame Disculpe la molestia No Y lógico Están a cargo de aquí De usted Sí Pues Los dejamos que sigan Valorándolos Y disculpe La atrevimiento Pero tenemos que Llevar el contenido A nuestros seguidores ¿No? Claro Y ahí los vamos a estar viendo Vale Bueno vamos a dejar Los amigos y amigos Que sigan valorando Y vamos a esperar A ver que nos dicen De las cintas Que a veces no las merecen Gracias Pues amigos y amigos Espero que les haya gustado Esta primera parte De nuestros pequeños campeones En este caso De las artes marciales En este caso Es la verdad Hay que entenderlo Pues Hasta aquí llega Este video Amigas y amigos Hay que entender Que es un Un video Más largo En ese día tan especial Para las chamacas Y los chamacos Que van a hacer Su evaluación De su primer Este Cinta ¿Qué les parece? Pues Ojalá Pues Ojalá Mígues y amigos Nos acompañen En el video Que viene Porque Será la continuación Y la segunda parte De este video Por lo mientras Les mando saludos Así que Por lo mientras Amigas y amigos Les mando saludos Así que A todas Y a todos Los participantes En este Video Amigas y amigos ¿Saben? Luego nos vemos En el siguiente video Gracias Hasta luego Amigos y amigos Chao Adiós Pum